Hola, soy Milton Rodríguez, delantero en Vigado, y un saludo a toda la gente del Club Construyendo. Es una invitación para los niños, para sus padres, para los hermanos, a que hagan deporte. Los niños los alejan de las drogas, a los papás les sirve para salud, el deporte es salud, y es una invitación a eso, a que hagan deporte en familia.